No nos olvidemos que el odio probablemente sea el único sentimiento que no prescribe. Bueno, hasta allí lo que decía Ricardo Arenda, Luis de Lía en línea. Los saludo. Luis, ¿cómo le va? Mi nombre es Víctor Zapata, lo estamos llamando de Radio Continental Córdoba. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Bien, me va muy bien. Luis, interesante poder charlar con usted varias de estas cuestiones, ¿no? Pensábamos, yo recién un poco lo trasladaba con los oyentes. Entonces, me da la impresión, a mí, y esto es abrir el juego también para que, por supuesto, nuestro entrevistado, en este caso usted, lo pueda discrepar, lo podamos charlar, lo podamos debatir. ¿No entiende usted, Luis, que hay una especie de necesidad de bajar un cambio desde todos los sectores? Y quizá parar un poco con esta idea de apuntar todo el tiempo a que los otros son los odiadores. Mire, digo, me parece, con todo respeto lo digo, un razonamiento muy elemental. Hoy nuestra sociedad asiste a un complejo y refinado mecanismo que se construye a través de los medios hegemónicos y a través del poder judicial de alta complejidad. Esto se repite en toda América Latina. Algunos lo llaman Loafer, otros lo llaman Gran Atlanta, como la Confederación de Partidos Políticos Progresistas de América Latina, porque es el estado norteamericano donde se diseñó este programa. Y qué de alta complejidad. Acá, un grupo de medios hegemónicos construyen el odio social mucho más allá de la libertad de prensa, porque, a ver, cuando un médico cirujano ejerce mala praxis, la paga judicialmente. Cuando un periodista miente, difama, injuria, produce fake news, es natural en nuestra sociedad. Me parece que hay que ponerle un límite y que la construcción del odio social en determinado medio de comunicación y el llenamiento de la justicia son dos arietes que hoy están haciendo muchísimo daño. Luis, yo no puedo, de repente, señalar, criticar, rechazar operaciones de Loafer, rechazar, no sé, si quiere ir a lo reciente, que el diario La Nación publique un instructivo de cómo se tiene que utilizar el arma con la que se intentó asesinar a la vicepresidenta, tipo como para que la próxima vez no falle, ¿no? ¿No puedo repudiar eso sin dejar de tender puentes con el que piensa diferente? No, no, por supuesto. Ahora, hay una construcción del odio social. A ver, en la Alemania nazi en 1933, la construcción del odio contra los judíos llevó a una catástrofe sin precedente. Acá hay una construcción del odio social por los medios de comunicación. Yo le puedo señalar acá 20 adjetivos calificativos sobre Cristina Fernández, lapidario. Es que yo voy a coincidir con usted en ese aspecto, y de repente, si me toca entrevistar, como me ha pasado, no sé, a Alfredo Leuco, trataré de hacerle ver, o de pensar con él, cuál es el mensaje que él multiplica vinculado con qué, con la deshumanización del otro, con el desaparecer del adversario político, con todas esas cosas que son absolutamente graves. Yo creo, yo creo, de nuevo, abierto a cualquier discrepancia, que también, si se me permite, en la vereda que representan ustedes, también hay un mensaje que es necesario que se repiense. Cuando grabó y se habla de la sangre, cuando también usted lanza determinados discursos, cuando debe de Bonafini lanza determinados discursos, digo, no, no, no es necesario que eso también merezca un capítulo de autocrítica. Mire, de nuestro lado debe haber una autocrítica, comparto con usted. Ahora, en la Argentina hace varios años que la demonización social y la instrumentación del poder judicial marchan juntos, te demonizan mediáticamente y después te condenan judicialmente. Mire, hace 45 años utilizaban a los militares en toda América Latina para sancenar la democracia y violar los derechos humanos. Eso nos costó 600.000 detenidos, desaparecidos en todo el continente. Hoy, como eso fue muy costoso desde el punto de vista político, hoy el lawfare, que funcionan juntos los medios de comunicación, demonizando opositores y el poder judicial, que hoy está lejísimo de ser independiente. Mire, está mal que yo hable de mí, señor, lo digo con todo respeto, pero yo tuve tres años y medio preso, porque hay un cable de Wikileaks que lo mostró Santiago O'Donnell, alguien que precisamente no era en mi partido, digo, en un libro que se llama Herlix, hay un cable en 1222 de Wikileaks, donde la embajadora de Estados Unidos en ese momento, Vilma del Socorro Martínez, le comunica al Departamento de Estado que en esa fecha le pidió mi detención a Macri. ¿Le parece que eso puede ser normal? No, no, evidentemente ni esa situación es normal, ni varias otras con las que podríamos completar todo un programa hablando de cómo se manejan los medios, de cómo se manejan determinados fiscales, de cómo hay gente vinculada a la justicia que va con viajes regalados a Miami, digo, al menos yo, en la perspectiva con la que intento informarme, trato de incorporar todo eso, todos esos datos. Ahora, no me resigno a que se pueda bajar a un mensaje para la otra parte de mi adversario político, para la otra parte de la institución judicial que es sana, que intenta hacer las cosas honradamente. Digo, en el periodismo también tenemos periodistas honrados, yo no sé. No me quepa la menor duda, por todo lo que usted dice, no me cabe la menor duda que usted es un tipo honrado, ¿estámos? Por todo lo que usted afirma. Ahora, de nuestro lado puede haber declaraciones equivocadas, frases fuera de tono, sin duda que es así. Ahora, que hay un plan de dominación donde hay medio hegemónico y poder judicial funcionando juntos, pero no le quepa la ninguna. Eso no puede ser en la democracia y en la república de los argentinos, no puede ser. ¿Y dónde ve usted una solución? ¿Intentar reflotar ley de medios? ¿Hay una idea también de una ley anti-fake news? ¿Dónde encuentran... Mire, hay un proyecto de reforma judicial que mandó el presidente de la república hace dos años? Bueno, por lo menos que se debata. No digo que se apruebe, ¿me entiende? Pero que se debata. Digo, esta Corte Suprema, donde el abogado de uno de los grupos hegemónicos termina siendo el presidente de la Corte varios años. Esta situación se tiene que terminar. Esta Corte Suprema no puede seguir un día más al frente del Poder Judicial argentino. Y por otro lado hay que desarmar el tejido hegemónico. Digo, a ver, a mí me ha pasado un par de veces, me pasó los otros días, alguien que me vio en la avenida privada y me pegó una trompada. Una persona que yo no conozco. Y yo no tengo un solo hecho de corrupción denunciado. ¿Me entiende lo que le digo? Sí. Y pienso también cuando usted dice, me pegó una trompada, que en su momento, allá creo, por 2008, si no recuerdo mal, usted también le pegó una trompada a una persona que estaba manifestándose. Con todas las diferencias que podemos tener con el... ¿Entiende a qué voy yo con los mensajes de odio, Luis? Pero termine de contar toda la historia. Esa persona se llama Alejandro Gaján. Lo insultó. Y lo venía insultando, creo que dos, tres cuadras antes. Me dijo, mercenario negro de mierda, me di vuelta y me di un sopapo. Yo, después de varios años, hoy en un importante radio de la Ciudad de Buenos Aires, todos los días viernes, de doce a catorce, tengo un programa de radio con Alejandro Gaján. ¿Me entiende? Yo he ido, solo que he ido de vacación a la casa de Alejandro. Digo, a ver, hubo toda una preocupación mía, y de él, sobre todo de él también, de recomponer la situación. ¿Me entiende? Sí, sí, sí. Y después, sin duda que fue un error. Pero también contemos toda la historia como fue, ¿no? Luis, le agradezco nuevamente este minuto, su opinión y sus ganas de charlar un ratito con nosotros. Le agradezco, sí, le agradezco la actitud profesional. La verdad, muy digna. Lo felicito. Bueno, gracias. Un abrazo.